Amigos, una noticia sumamente interesante y por primera vez en la historia de la capital un proyecto de estudio tarifario contempla entre sus principales prioridades la creación de reservas para cuidar las fuentes de agua CEAPAL ha incluido en su plan el maestro optimizado para el quinquenio 2015-2020 destinar 38 millones y medio de soles de lo recaudado en la tarifa para el cuidado de las cuencas, los ríos Rima y Chillon los mismos que proveen de agua a la ciudad de Lima suena interesante esta propuesta, vamos a conversarlo con el señor José Luis Patiño gerente de usuarios de la SUNAS Don José Luis Patiño, ¿cómo está usted? Buenas noches, venido a Radio Nacional ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación y por tratar un tema, como usted dice, importante es que, de alguna u otra manera, los usuarios del agua potable en Lima van a empezar a contribuir también a cuidar las fuentes de agua y hacer que tengamos un servicio sostenible en el tiempo recordar que Lima es un gran desierto que habría más de 10 millones de habitantes y que es necesario para dar agua potable a esta enorme población el trasbate del recurso hídrico de la parte occidental hay grandes lagunas en la parte alta pero también no solamente es el tema de reservar aguas en la parte alta sino también empezar a cosechar agua en la parte baja, en la parte de la cuenca tanto del río Rima como la parte del río Lurín en el río Chillón entonces es importante empezar a ir a trabajar el tema de cuidados de lo que antes se llamaba la cosecha de agua antes los antiguos incas, pobladores de nuestras tierras altoandinas tenían prácticas de cosecha de agua con la finalidad de, en la época de esquiaje, pues tener agua dentro de la reserva, dentro de la tierra acueductos que se llaman anúmenas que era parte de la tradición de los pobladores altoandinos para muchas personas, para muchas personas, José Luis Patiño primero es que estarán escuchando esto de la cosecha del agua un término quizás muy poco conocido por muchas personas y de qué manera, José Luis, justo le interrumpí pero quisiera que me responda a esta pregunta de qué manera los usuarios pueden contribuir a cuidar este sistema ya el plan de estudio tarifario que se va a aprobar el próximo mes el quinceño de los parodidinos de 2015 cada especie de agua en el Perú una de ellas se adapta al filo y un plan tarifario las ventas de agua cobran la tarifa por el servicio que prestan y parte de esa tarifa está siendo destinada a alimentar una fuente de reservas como bien hemos comunicado y esta fuente de reservas va a permitir financiar esos proyectos de cosecha de agua para lo cual vamos a hacer un interesante dinámica con las comunidades altoandinas también tenemos el apoyo de la cooperación internacional que nos va a brindar también el soporte técnico que va a permitir que estos proyectos que van a ser liderados por CEAPA en el caso de las cuencas en Lima permitir que se afiancie el recurso hídrico a lo largo de la cuenca entonces, son prácticas que a su vez si bien es cierto, van a rescatar previsiones ancestrales como el tema de la cosecha de agua pero también vamos a incorporar a ellas la tecnología moderna con lo cual se aplica una misura interesante para garantizar que las reservas de agua no solamente se agoten o discurran a la hora del río Rimas sino que queden a lo largo de la cuenca a través de infiltraciones y de reservas al interior de la tierra Este proyecto, don José Luis sumado a los que ya se vienen ejecutando en San Martín, en Cusco, Pulima, Amazonas y Pulí convierten a Perú en el primer país latinoamericano en el que el regulador del agua potable promueve el mecanismo para cuidar las aguas las fuentes de agua Sí, efectivamente nosotros presentamos estos proyectos en la COP, en Lima en diciembre último y lo hemos llevado ahora en abril a la séptima cumbre mundial del agua que se realizó en Corea y es ahí donde se reconoce este esfuerzo como un primer país latinoamericano ya esté poniendo en práctica todo el tema del esfuerzo o la preocupación que hay a nivel mundial por el tema de la escasez hídrica y en el Perú es la séptima región a nivel mundial con alto stock de agua de recursos hídricos sin embargo los peligros de contaminación en la parte alta y el cambio ejercido por sistemas climáticos hacen que las lluvias por ejemplo sean más intensas en cortos periodos y la época de fría que sea más larga entonces es importante ya pensar en cómo en diversa poder no solamente en la parte de los residuos sino también en la forma de cómo cuidar el recurso hídrico yo también acá hago un llamado a que ya los dimeños empecemos a mirar con otros ojos el agua que discurre en otros caños a veces es un tema de que no cuesta mucho no, es una gotita que se está filtrando en los caños o en el hidro dejamos pasar gota a gota a su mano exacto entonces eso ya en otros países el valor económico del agua es hasta a veces más caro que en la salud es el tema de escasez entonces no queremos anunciar como regulador que las tres van a hogar a su vida y regreses sino ya empezar y no esperar que llegue el reclutico a Lima sino empezar ya a tomar algún cambio de práctica de conseguir don José Luis Patiño gerente de usuario de la ciudad muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y darnos esta información y de seguro cuidarlos limeños los peruanos estamos cambiando y cuidando mejor nuestra agua muchas gracias don José Luis muchas gracias buenas noches faltan 11 minutos para las 8 de la noche gracias Gracias.